Un encuentro de muralistas que se hizo en ese pueblo que convocaron en el marco de las actividades de arte y de cultura y de tradición de Pirané, ¿no? Como pueblo pluricultural se convocó al movimiento Italo Grassi, que es un movimiento internacional de muralismo, que es una organización donde se nuclean diferentes artistas de todo el país y de toda Centroamérica y Sudamérica. Y bueno, se van haciendo encuentros y cada artista representa el lugar de donde es, ¿no? Y bueno, en esos encuentros se hacen murales en base a la temática del municipio o de la provincia, en base a lo que se quiere difundir, digamos, básicamente. O sea que te encontraste con colegas tuyos de diferentes partes del país, digamos. Sí, me encontré con integrantes del MIM, que es el Movimiento Internacional Italo Grassi, al cual pertenezco como delegada de Misiones. Y me encontré con delegados de Córdoba, de Santa Fe, de Jujuy, de Salta, de Buenos Aires, de Entre Ríos, de toda la parte del norte, básicamente. De Mar del Plata, de Perú. ¿Y en ese lugar siempre se organiza esta clase de encuentros? ¿En ese lugar, precisamente, en Formosa? En Pirané es la primera vez que se hace. Formosa es una provincia con mucha movida artística. Hay muchos integrantes del movimiento que pertenecen a Formosa. Hay 10 integrantes del MIM, y ellos, básicamente, lo que hicieron fue convocar a muralistas de todo el lugar, de toda la provincia, para hacer encuentros internos dentro de lo que es Formosa. Y después se los invita y se los hace parte de este movimiento Italo Grassi. Bueno, ahí estamos viendo fotos, ¿no?, de lo que fue. ¿Cuándo fue esto? Esto fue esta semana. O sea, varios días. Sí, empezó el primero de septiembre y terminó el 7 de septiembre. Es una semana. Básicamente porque por ahí el tema del clima, viste, que por ahí puede retrasar los trabajos. Se hacen murales en pared y, en este caso, hubo también una serie de murales en paneles. Que, bueno, eso se trabajó bajo techo. Tuvimos varios días de lluvia, que por ahí en la pared no se podía encarar. Y, bueno, mientras tanto, los artistas trabajaban en paneles. Después salió el sol, se aclaró un poco, pero fue como una guerra contra el tiempo también. Porque había paredes muy grandes que si no las empezabas a pintar, por más que esté nublado o que llovíne, tenías que hacerlo igual, ¿viste? Así que esta obra de arte que plasmaron ustedes lo hicieron en la localidad, en la ciudad de... Pirané. Pirané. ¿Es una ciudad grande? Es como Candelaria, casi, casi como Candelaria, un poquito más grande, sí. Así que todos los artistas, ustedes, plasmaron su obra de arte a través de murales. Sí, se hicieron 30 murales en total, a lo largo de una semana de trabajo. Se invitaron también artistas locales, donde participaron gente que pudo también hacer sus obras y mostrar lo que sabe hacer, que por ahí los vecinos o la misma gente de Pirané no conocía. O sea, fue como una invitación al arte y a la cultura y la verdad que se prendió muchísima gente. Los vecinos, o sea, la gente del pueblo estaba súper contenta, agradecidos, porque es como que se llenó de color, de arte, ¿viste? Y es como que les daba alegría transitar, o sea, trabajó sobre una avenida y, bueno, y en esa avenida habían más de 10 murales pintándose simultáneamente, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Y, bueno, y la gente podía pasar, ver, preguntar, los chicos de la escuela armaron trabajos también como para participar en esto. O sea, fue toda una movida. ¿Y cómo eligieron las imágenes que luego pintaron en los murales? ¿De qué se trató las imágenes? Las imágenes, o sea, la temática de este encuentro fue en base a las tradiciones y a la cultura del pueblo de Pirané. En el aniversario del pueblo, como en el marco del aniversario del pueblo, se invitó al movimiento Italo Grásic para que genere esta movida cultural. Y con el apoyo de la provincia, ¿no? De la Secretaría de Cultura, de Turismo, de la provincia de Formosa, la Municipalidad de Pirané, la Secretaría de Cultura. O sea, hay mucha gente involucrada que hacen posibles estos encuentros. Nosotros, como organización, es sin fines de lucro. O sea, lo que vamos a dejar es una obra de arte para la gente, para el pueblo. Y es enriquecedor porque, o sea, cada vez que vos vas y compartís con artistas de otros lugares, tienen otras visiones, otras formas de pintar, otras formas de ver las cosas. Y eso hace que uno se enriquezca culturalmente y artísticamente, ¿no? Eso también es importante. Y que la gente vea diferentes obras, ¿no? De diferentes artistas. Es muy enriquecedor para la gente, para nosotros, para el pueblo en general. Para el país, porque se van haciendo en todos lados.